¿Quieres hacer estas deliciosas paletas de chocolate? Quedan deliciosas y lo mejor es que no necesitan molde. Para comenzar esta receta agregaré 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz en una olla a fuego medio. Agregaré 400 gramos de leche condensada. 1 litro de crema de leche. 700 mililitros de leche. Y mezclaré todo hasta integrar los ingredientes. Antes de que se me olvide dime de qué país o ciudad nos miras para inviarte un saludo especial. El saludo hoy es para Tito Flo de Colombia y Leonisa Ponte de República Dominicana. Gracias por ver nuestra receta. Les mando un fuerte abrazo. Después añadiré una cucharadita de esencia de vainilla y continuaré mezclando. También agregaré una taza de coco rallado y mezclo todo hasta lograr esta consistencia. Voy a reservar la mezcla. Ahora tomaré una caja de cartón. Puedes usar una de leche o la misma caja de la crema de leche. La voy a abrir de un costado sin cortarla con las tijeras, solo desprendiendo los bordes. Y después por un costado de la caja voy a marcar con el cuchillo la medida de cada paleta de helado. Para después hacer algunos cortes con la punta del cuchillo en medio de cada corte. Donde pondré los palitos de helado. Agregaré la mezcla que preparé antes hasta llenar toda la caja. La taparé con cinta asegurándome de que quede bien sellada. Y para no correr riesgos voy a envolverla en papel film. La llevaré al congelador durante 5 horas o hasta que esté totalmente congelada en la mezcla. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. ¡Me encanta el helado! Para enviarte un saludo muy especial. Ya pasó el tiempo. Voy a retirar el papel y con el cuchillo voy a cortar cada paleta según las marcas que realicé antes. En un recipiente agregaré 500 gramos de chocolate derretido. Debes usar uno que te permita sumergir cada paleta de helado. También agregaré 4 cucharadas de maní y lo revolveré bien. Ahora retiraré el cartón de cada paleta y la sumergiré en el chocolate asegurándome de cubrirla totalmente. La llevaré a congelar durante 20 minutos más o menos o hasta que el chocolate se haya endurecido. Los minutos han pasado y nuestras paletas ya están listas. Mira lo ricas que se ven. Son muy suaves, cremosas y se deshacen rápidamente en tu boca. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para así saber que te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.